Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Café López, por estar con nosotros. Estamos saliendo en vivo y en directo. Soy Elías Velasco, en la temporada hashtag Café Conversa, Perando 2024, porque Café Conversa es su más, desde Resto Bar Colmena 777, en pleno Centro Histórico de Lima, para que la pases bien. Y ya te voy a ir contando más de lo que tenemos en esta temporada de Café Conversa, que sí tengo al lado mío. Es un gran amigo, un cantante, y sobre todo uno de los ex enamorados, Zamores, en la polémica sucibidas. Hoy día lo conocemos, te presento a Carlos Loli, Carlos. ¿Cómo estás, Luis? ¡Está bien tenerte! Gracias por venirme a estar aquí, a saludar a todos los seguidores de las redes sociales, y bueno, darle las gracias también a los amigos de este barcito Colmena 777, que están muy bonitos, y nos abren las puertas para poder llegar a todos los seguidores. Y sobre todo, que aparte de disfrutar de una buena música en diferentes ambientes, que está en el local, puedes hacer tus periodos musicales, jugar tú con todo lo que quieras en el tipo vintage de Resto Bar Colmena 777. Dicho esto, vamos nosotros a iniciar con un tema que te quería preguntar, Carlos. Yo me estaba hablando por el WhatsApp cuando dije que eras el ex novio de Susy Vila. Así es. ¿Cómo fue? ¿Te ibas a casar? Porque no fue lo que veía, estaba con la ropa de boda. Susy estaba creo que ya por casarse. Cuéntalo. Bueno, te comento que todo esto se inició, ¿tú sabes qué? Como un tema mediático, que Susy es una persona muy mediática públicamente. Entonces, yo estaba en toda la campaña de promoción del disco, el primer disco de Carlos Rodríguez. Pero es el amor por comienzo. Exacto. ¿Tú eres el comienzo? Digámoslo así, no, 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 no. Más adelante necesitamos que la publicidad sea mucho más fuerte. Entonces yo recorrí a ella con mi madrina, que ya había sido, y nos sentamos a planear qué podríamos hacer para poder obtener la coyuntura y el llamado a la atención del discurso. O sea, el amor arreglado. Exacto. Ok. Digámoslo así. El hashtag amor arreglado, el hashtag Carlos Rodríguez, el hashtag promocionar discos, el servista de la receta. Exacto. Y creo que muchos artistas hoy en día utilizan esa estrategia. ¿Es muy conveniente, Carlos, usar ese tipo de estrategia para manejar una presentación de discos, volviendo un poco al tema de la barrera? Exacto. A ver, te comento. Si bien era cierto, yo era nuevo en el mundo de la música, recién me he iniciado, hablando del año 2009, recién me he iniciado en el mundo de la música, entonces yo trataba de empezar a salir poco a poco, y las cosas eran muy difíciles, las cosas no servían. O sea, cuando ingresas un nuevo producto al mercado musical, eso también es difícil, ¿no? Entonces, tratamos de ver las estrategias para que pueda funcionar, y es ahí donde optamos por hacer un pequeño noviazgo, y tratar de sorprender al público, y que el público, pues, tenga más acceso. ¿Hubo besos en ese noviazgo? ¿Se hicieron cosas de besitos? ¿Hubo 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 besitos? Sí, besitos, hubo besitos, hubo besitos, pero sí a la vez lo admito de que hubo mucho respeto. No, 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 no pudiste llegar a él. Pero te puedo decir algo. ¿Qué? Que sí me llegué enamorando esos días. ¿En serio? Tanta salida, tanto de esto, tanto de lobo. ¿Qué te gustó de lobo? Me gustaba su forma de ser, más que nada. ¿En serio? Sí, y aunque a muchas personas, aunque a muchas personas, pues, hoy en día puedan decir que la ven con sus locuras, y puedan decir, no, que es así, o que le dan calificativo, de repente, equivocado. Me hubo equivocado, porque yo le he encontrado personalmente. Que la cámara es la cámara. Exacto. Podría decir que soy una persona muy inteligente, que es una persona muy preparada, una persona muy astuta, porque de repente me sirvió de mucho los consejos que ella me dio para comenzar a salir adelante. Qué genial. Exacto. Y de lo cual siempre voy a vivir muy agradecido, tanto de ella como de todas las personas que a lo largo de mi carrera se han pulsado para poder potenciar mucho ese profesionalismo que día a día vengo llevando a los escenarios. Excelente. Ya hablamos del noviazgo que tuviste con Susy Díaz, ya se sabe que estuvieron haciendo una estrellita. No. No. Pero sé que estás. ¿Por qué yo debo contratar a Carlos Loli y Odés? Bueno, hoy en día hemos actualizado mucho nuestro trabajo. Nos hemos enfocado mucho en hacer espectáculos temáticos amenos, alegres, divertidos, con cuerpo de baile, bailarines, bailarinas, con muñecos, con distraces, por ejemplo, de la posta de la sierra, la selva, vestuario dominicano, vestuario de, ¿qué te digo? La moda retro de los años 70, 60. Oh, todo un mix. Entonces, nuestro espectáculo es un cóctel de todas esas generaciones que presentamos a lo largo de cinco horas. Explicamos. A los que están siguiendo la transmisión, es un cóctel de diferentes revistas musicales temáticos que tiene Carlos Loli y que por eso deben contratar a la orquesta y porque van a pasar de un momento inolvidable. Cantamos. Y lo más importante es que cantamos de todo. Salsa, cumbia, rock, merengue, guayno. Hoy en día hemos puesto mucho de moda la tunantada, los carnavales, tanto carnavales arequipeños, carnavales climáticos. A la gente le agrada muchísimo todo eso. ¡Qué genial! Entonces, hemos ingresado por ese lado y les hemos dado una nueva opción. Si bien es cierto, yo cuando me inicié tenía toda la orquesta completa, 17 músicos en escena, ¿no? Pero si también es muy cierto, cuando llegó la pandemia, todos nos vimos afectados. Exacto. Y al retornar de la pandemia, yo empecé solo cantando frente a una cámara y poco a poco, solo pasando los meses, salé una cantante que viene conmigo, luego una persona que me tenía la música. ¡Ah! Y así. ¡En realidad! Exacto. Y hoy en día, tengo muchos clientes que llegan y me contratan grupos de cuatro integrantes, de cinco integrantes, como de repente si alguien se quiere casar y me dice, yo quiero todo el espectáculo, les cotizamos y contratan todo el espectáculo completo, le traigo el dinero. Me vas a ir contando, no te ubicas. Quiero también saber, antes de continuar, quiero agradecer muchísimo a Arturo de Restobar, Colmena77, que nos está mostrando y poniendo el espacio en vivo para poder iniciar desde hoy, oficialmente, las transmisiones en live del Café y Conversa de la 9024. Lo pueden ubicar, quieren pasarla genial con sus amigos, su novias, o sea, te convirtieron en ustedes en vivo. El lugar está listo para ti, en Avenida Ojirón, Colmena77, en pleno centro de Lima. La apertura está desde las cinco de la tarde hasta la hora que tú te diviertas y puedes disfrutar de variados tragos y variados platos aperitivos de la casa que te van a hacer delitar y pasar la gente. Dicho esto, con Arturo, quiero ahora seguir conociéndote a ti. Tu abuelo fue tu inspiración, no te buscaba la orquesta, no querías ser artista, decías que es un tema complicado, pero te quedaste como un artista, muy querido, muy respetado. El cambio, cuéntame de eso. Yo me inicié desde muy niño. Ya. Si bien que a mi abuelito le gustaba cantar mucho más música que yo he hecho. Puede ser, no, el norte. ¿De qué parte? Un niño chocope. Miedo, caliente, la sangre, el norte y la selva. Se han juntado a la selva y el norte. Claro. Entonces, mi abuelo cantaba. Yo era muy niño, lo acompañaba. Yo trataba de atenderme las canciones de él. Yo me decía, no, hijito, ¿cómo no hace esto? No, 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 decía, no. Poco a poco yo insistía, insistía. Porque me gustaba la música, me gustaba el tema de los shows y tal. Y ya cuando yo vengo aquí a Lima, que mi papá me hace traer para estudiar la secundaria aquí en Lima. Ajá. O subo al Colegio Militar de Leucho Prado, ¿no? Y habían talleres artísticos y las personas pues podían elegir qué era lo que les gustaba, ¿no? Y entonces, uno de los talleres que había era el taller de música criolla. Incluso, solamente se trataba de convocar a una voz para ese grupo criolla. Entonces, yo como venía pues con toda la locura de la música criolla. Toda la locura. Claro. Entonces, acepté, acepté. Fui en pequeño periodo casi. Me gustó. Me dijeron que no quería hacer cosas por cajonar. Definitivamente yo no era un cantante profesional. Ni era que atender. Y... No pasaste por burbujito. No fue burbujito. No quisiste ser gol, mi amigo. No, no llegaba. No, no llegaba. No, no llegaba por burbujito. Me cuentan que Lucho Paz es una inspiración de este personaje cumbia que es muy querido y es norjeño. Es un chiqui que la llamo Neto. Sí, chiqui que la llamo Luchito Paz. Sí, chiqui que la llamo Luchito Paz. Luchito Paz era parte de la fila de lo que está que le hablaba. Lo admiraba porque lo había escuchado por tantas canciones como Tomó Fona Mentira, Notor Emotivo, Que Levanten la Mano. Canciones que creo que... Quien no se ha identificado con esos temas, ¿no? Entonces lo identificaba mucho, pero ya al tenerlo frente a ti y al ser parte del equipo donde él trabajaba, pues era mucho más ese ego que se te levantaba de saber que estabas trabajando junto a uno de los grandes exponentes de la compañía. A él me gustó muchísimo eso. Me gustaba mucho su disciplina. Con el transcurrido del tiempo, creo que pasaron más o menos cuatro años que yo estuve en Caña Brava. Luchito decidió vender vuelo, salir del grupo para ir con su nuevo proyecto que era Banda Brava. Y por uno de los músicos de Luchito, me dicen, bueno, Luchito está necesitando un acompañante más en la fila, en la delantera. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Y yo no lo dudé de realidad. Y dije, botata. Cuando yo llegué, pues, Luchito me recibió en la fila. Y me dijo, ah, que se estaba en Caña Brava, ah, mira qué buena. Ah, mira, y como que comenzamos más que... Te diré que Luchito es una de las personas que, si bien he sido que es un artista de mucha trayectoria, pero es una persona que nunca ha perdido su humildad y eso es lo que vale un artista. Creo que a las nuevas generaciones nos motiva mucho a ser de esa misma manera. ¿Qué dirías? O sea, a actuar de esa manera, a ser sencillos, a tener que ver la vida de una manera distinta y a respetar siempre al culto, que eso es lo más importante. Checamos, creo que te están escribiendo en el WhatsApp, a ver cómo estás. Ah, ya te vamos a sentar, vamos a empezar, vamos a estar por aquí, a ver qué guapos nos vemos. A quienes quieren participar, entran por favor con el hashtag Café y Conversa a la página de Facebook. Dale, me sigues, se mira la página, empieza a preguntar, que nosotros vamos a trasladar tus preguntas en vivo y en directo, siendo las seis, tiene en cuenta el compañero que está en traje de la cámara. Seis y diez. Seis y diez, unos diez minutos de conversación. Quiero agradecer nuevamente a la presencia de Carlos Loli, estamos hablando con Carlos Loli y Orquesta, ex novio de Susi Díaz, inspirado en Lucho Paz, además que no le gustaba la música y su abuelo le dijo todo más tu vida y no quiso ser artista y ahora lo es. Qué genial, todos estamos hablando con Lucho Paz. Con Carlos Loli. Perdón, con Carlos Loli. Con Carlos Loli. La cita perfecta de Carlos Loli, ¿cuál es? Antes de eso, muchos cantantes dicen que programan el rock y no les gusta el rock, en realidad les gusta la música balada, o a mí me gusta ser productor, pero no me gusta ser editor, algo así. ¿Tú te gusta de verdad la cumbia? ¿Disfrutas la cumbia? ¿Es tuyo la cumbia o es más el versátil para ti, no comercial? Te comento, yo he vivido siempre la cumbia, no me puedo quejar, la lucha me ha abierto muchas puertas, tengo tres discos producidos, ¿no? Este es el nuevo, la nueva producción que le he pedido por tu casa. La vamos a mostrar acá, a ver que nos cuente el amigo de la cámara cómo está. ¿Se sale ahí? ¿Sale ahí? ¿Sale ahí? ¿Mostramos? Sí, perfecto. En esta producción vas a poder encontrar dos carpetas, porque si bien es cierto estamos ya con la tecnología digital, hay dos carpetas en las cuales vas a encontrar MP3, las últimas producciones que se han generado desde la etapa de pandemia hasta 2024, donde está El Buen Amante, El Conejito, Sotero y Picaflor, El Baile del Pato, El Baile del Chato, Canciones Bailables 100%. Alusión. El Tapping. Y también vas a encontrar una carpeta donde vas a encontrar todos los videoclips de Carlos Loli. Perfecto, no hay consintax aquí en esto, ¿no? No. No, no hay, no hay. Carlos. No hay PAC. Es no hay PAC. Esto lo vamos a obsequiar, o es un detalle para el conductor. Pero hacés un saludo. Pero te voy a, no te voy a traer. Ah, ok. A mí me olvidaba si entramos cuando se ha ido apurado. Ya. Pero para que puedas obsequiarme, lo seguido. Perfecto, entonces vamos a hacer algo. A quienes entran a la transmisión en vivo, ahora al primero que dice, que le pregunta algo a cualquier pregunta a Carlos Loli, que lo haga, ahora en vivo y en directo. O calle para siempre. O calle para siempre. Le vamos a regalar automáticamente este UCB con los éxitos de Carlos Loli Orquesta. Y nos dejan su número telefónico para coordinar la entrega de este premio. En realidad, ¿cuántos queremos regalar? ¿Uno, dos? ¿Dos? ¿Dos? Ok, vamos a regalar cinco UCBs con la música de Carlos Loli, a quien da la primera pregunta, que a los cinco primeros que pregunten en la transmisión, lo que quieran, nosotros le respondemos en vivo y en directo. Carlos le responde. Preguntas, te regalo. Preguntas, te regalo. Son cinco preguntas, cinco regalos. Sí, lo pueden hacer siguiendo la transmisión. Ahora desde en vivo, en Café y Conversa, en nuestro fanpage oficial Café y Conversa. Listo. Carlos, entonces decimos que tu cita perfecta, si te gusta la cumbia, te encanta, en verdad lo es la cita perfecta de caminos. ¿La cita perfecta? Ya no tienes cita perfecta. He dejado la cita perfecta. ¡El trabajo! ¡El trabajo! No, y es que en realidad sí, en realidad sí. ¿Ya no estás enamorado? Una de mis últimas relaciones fue empezando la pandemia. Ah, ¿sex-a? No, yo creo que... ¿Es que es sex-a, no? Sex-a está haciendo nuestros temas bonitos. A lo que vamos es a que, bueno, llevo una relación de dos años y medio, pero no terminó muy bien esa relación. Ajá. Entonces como que me quedé un poquito y sin sabor de ese tipo de cosas. ¿Quieren consolar a Carlos Loli, curando el trauma moroso que puede creer? Ahorita le damos el hashtag para que lo desestramen. A veces nos quitan, pues le lo hizo me querer, nos engaño, los aplicativos, pescas que estaban en otro lado, estaban ahí. Suele pasar. Pero bueno, yo creo que hoy en día lo que he aprendido de todos estos momentos ha sido, uno, a quererme mucho más, a valorarme, a dedicar mucho tiempo a mi familia, a dedicarle bastante tiempo a mi arte, a la música, porque no hay nada mejor que sentirse bien que hacer algo que a ti te hace bien. Así es. O sea que ya estamos con esa pregunta. Carlos, tu tema artístico, quiero que si nos respondas esta pregunta, ¿cómo va en Perú el tema de la música? Hacer música en Perú con un determinado género, en este caso la cumbia, claro, ¿resulta fácil? Tiene que tener un proceso. ¿Cómo lo hacen quienes están queriendo impulsionar en este tema? A ver, uno es tener talento, el primero es tener talento, el segundo es que te mantengas siempre en un perfil bajo, el tercero es que es muy difícil hoy en día en el Perú que una radio o tu medio de comunicación te abra las puertas y diga pues, oh, tú eres el artista, tú eres quien va a salir adelante, te vamos a apoyar, te vamos a dar la mano, eso no existe, eso no existe, tú quieres pisar un canal de televisión, ¿cómo es esto? Oye, y es cierto, ¿te ha pasado eso, Carlos, de que si en algún momento alguien, lo que sí pasa, no hay que ser, no hay que ser uno de la vista gorda, cuando eres guapo, atractivo en el mundo de la música, la cumbia, oye, ¿no te pasó algo que un productor o productora vamos a ver, porque ahora hay tanta versatilidad, se te dice, no, hay que ir a vivir acá, acá, sí me ha pasado, bastante, sí me ha pasado cuando, sobre todo considerado que era surianense, cuando, cuando, cuando me inicié en el mundo artístico, sí, como me veía relacionado con sus ideas, y como una estrategia de la cual nadie afuera de nuestro círculo lo sabía, sí recibía muchas propuestas, no solamente de productores, de productoras, o de culanos, los sustanos que hacían, así las coordinaciones, sino también de las mismas artistas, o artístas, decían Susan, que es algo bueno, hay que probar a que Susan haya conocido, me suda, pero yo uno tiene que tener cuidado, porque yo uno también como que, porque ella decía, pues ten bastante cuidado, porque aquí, o te empayan, o te sacan copias de capturas, o te sacan esto, o te sacan otro, y... ¿Me hablaste algo? ¿Me hablaste algo importante? Las preguntas, sí. Preguntas, a ver, ¿qué es lo que vamos a entrar a la transmisión en vivo para la pregunta? Me dice, el que esté preguntando, me deja su nombre, su apellido, números de DNI, y su teléfono, para poder regalarle... ¡Tan-tan! Este oro. Está listo. A ver, vamos a entrar a la transmisión, a la pregunta, mientras va hablando Carlos, a ver, yo lo leo, a ver. David Núñez, bien, cariño, que tus amigos de la orquesta viéndote, ¡Ah, gracias a la orquesta viéndote! ¡Ah, gracias a la orquesta viéndote! Winder Martínez, ¿cuál ha sido tu mejor éxito? Winder Martínez, déjame tu número de celular para comunicarnos ahora mismo, déjanos tu DNI para poder obsequiar un USB, gracias, y lo estás viendo. ¿Cuál ha sido tu mejor éxito? Si hablamos de un éxito musical, si hablamos de un éxito musical, te puedo decir que actualmente, ahorita tengo un tema que está sonando muchísimo en las radios, se titula El Buen Amante. ¡Ah! El Buen Amante nunca se enamora, y eso es lo que me enseñó la vida. ¿Ah, sí? Yo soy un pequeño, no soy un buen amante, y estúpidamente me va. Pero tú te la ves, pero de repente la canción anterior que sí he grabado, que también ha sido un éxito, ¿cuál? El Conejito Travieso. Hablando del Conejito Travieso. Eso no he bailado, a ver, a ver, a ver, a ver. Estaba de un ganchito en la piscina, y sí puse tu música, el Conejito Travieso. A ver, a ver. No estaba en buena onda. Hablando del Conejito Travieso, permíteme enviarle un saludo especial a mi amigo David Núñez, que es el creador, el compositor del Conejito Travieso, y ya tenemos un nuevo protagonista que tiene el Conejito Travieso. Sí. A ver, gracias. Raúl Marino Maita Valverde, me está dejando su teléfono. Ya eres acreedor del segundo regalo de la música de Carlos Loli. Atentos ahí a dejarme, por favor, quienes están preguntando nombres, DNI, y su celular, para poderlo llamar. Sí. Raúl Marino Maita Valverde, gracias. ¿Qué quiere preguntar Raúl Marino? Bueno, que pregunte Raúl, mientras seguimos con la conversa. Karin, salí, Silvia Karin, la sabrosura está viendo la transmisión. Gracias, gracias, gracias. Y aquí salimos, ¿sabes? Parece que fuéramos, este... No, 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 salió un poquito, subió el peso. El fitness, el fitness, hay que entrenar, hay que entrenar. Hay que comenzar. Sí, perfecto. Bien, seguimos con esto. Gracias a los que están viendo el programa de Café y Conversa. Gracias, quería preguntarte algo. ¿Tú crees que actualmente la televisión, la música, ha evolucionado? Vamos con la música. ¿Ha evolucionado o ha involucionado? ¿O se sigue viniendo de referentes anteriores a los parámetros que han dejado un buen legado? Mira, yo te puedo decir algo. Que para las nuevas adopciones musicales, el que tengas un tema inédito, y ese tema inédito ingrese a un medio de comunicación, ya sea radiado o televisivo, es una bendición. Porque en sí, el mercado es muy cerrado. Y a una radio le conviene mucho más, creo yo, promocionar o invertir en un artista que trae una canción antigua, por lo que sea así, y que la está actualizando. Y que sabe que va a tener mucho más acogida con el público de la televisión. En pocas palabras, es bastante difícil para los nuevos, pero no es imposible. Porque ahí es donde viene la perseverancia. Lo podemos ver en este comentario, con un Ryan Arámbulo. Sí. Perseverado, perseverado, y ha ganado un hombre, y hoy en día le está yendo muy bien. Ping pongs. Vamos a hacerle un ping pong. Carlos, mamá, punto que se te ocurra. Lo primero que se te viene con la mente. Mi adoración. Dios. Todo para mí. La playa. Ya sé que vas a... No me gusta la playa. No me gusta. Trago. Un picos agua. Beso. Un amanecer. Suyana. Suyana. Tony, la tía. No soy suyano. Suyana. Adolescencia. Wow. Adolescencia. Lo primero que se te ocurra. No, pero pronto me pudo pasar. Ok. Pareja. Desilusionado. Matrimonio. Ah, pronto. Hijo. No. Gestación. No, que no. No, que no. Estoy gordo. Restobar Colmena 77. Wow. Bonitos recuerdos. ¿Te gusta lo que estamos haciendo el programa? Exacto. Sí, muy bonito. Cuéntales qué estás viendo atrás. No, ellos no. Bienvenido. Cuéntales qué estás viendo atrás. Pero si nos podrían ayudar con un paneo sería bueno que no creas. No, pero yo te cuento que he tenido la oportunidad de venir aquí a ese sitio muy bonito. Con un círculo de amigos siempre a reuniones. Y hacia aquí donde conocí. Bueno, ya lo conocíamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo has hecho él? Ya lo conocí anteriormente, ¿no? Pero así nos dejamos de contar ese día. Estabas tú en conversaciones también. Estabas tú en conversaciones también. Estabas tú en piraña. Yo estaba mucho terrible. Yo estaba en una reunión y bueno, y ahí coincidimos. Y bonito. El lugar, el ambiente es agradable, ¿no? La atención es muy buena. Y lo bueno que viene a todo tipo de gente. Todo el mundo se divierte. Todo el mundo la pasa bonito. Y estamos también en algo que sí. Háganle caso a Carlos. Vengan a tomar con Carlos Loli. Si gustan lo encuentran hoy a partir de las seis y media. Unos minutitos y tomemos un trago con él. Porque de adelante les cuento que van a venir muchísimas personalidades de la música, del aire, de la televisión. Van a venir a conocer el político, de todo. Y van a estar acá. Y si quieres verlos antes que se vayan, acércate a partir de las seis y media hablar. Y puedes verlos un instante y compartir, tomarte fotos. En el Resto Bar Colmena 777. En pleno centro de Lima. Hasta café con casa. Es eso. Y más. Voy ahora a continuar entendiendo un poco tu música. ¿Cuánto vamos de tiempo, chicos? ¿Aquí? Vamos, 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 vamos. Llegando. Seis y veintitrés. Nos faltan siete minutos. En estos últimos siete minutos, cuéntanos un poco lo que viene ahora. Yo me bailé el baile del conejito. He visto también el baile. Acá estoy viendo. El baile del... El último tema es este... El buen amante. Que yo me acuerdo que no voy. Nunca se enamora. Que yo me jodí en eso. El precio de tus mentiras. El precio de tus mentiras. Eso no va conmigo. Es mejor que no me lo metes en el otro. ¿Dónde estás? Pues leído mi vida, creo, para hacer tu un instante. Ya. Que vieron los mix buenísimos. ¿Qué viene ahora para... El carro de Loli o el que es esta? Se viene la grabación del videoclip. El precio de tus mentiras. Ya. ¿No? Y habla de una tradición amorosa. Tú sabes que a veces suele pasar cuando te enamoras, te ilusionas. Y luego te desilusionas. Te vas de cara. Intentas levantarte, pero... Te toma trabajo. Sí, de verdad. Es un... Vivía seguro que tú me querías. Que yo era tu mundo, a todos le decías. Jurabas amarme y yo te creía. Y mira tú, fueron palabrerías. Decía que no podía cantar y ha rechazado una entrevista de radio, programa del Perú hoy día. Ya venía al programa y está cantando el tramo. Es una experiencia buena. ¿Tienes algún trago que te invitemos, Arturo? ¿Quieres invitarme un trago que me avisa para que vos sigas al final y sigas al final? Lo que pasa es que, como te comentaba, Tontano, que estoy desde el mes de noviembre con bastantes actividades. Y he terminado el año nuevo pensando que el 31 trabajaba y que el día primero iba a descansar. Pero, como esta edición en mi carrera, pues, el 31 trabajé, el primero trabajé y una bendición de Dios, el 2, el 3, caí con una infección a las amígdalas. Y, pues, el sábado, ¿qué pasó? El sábado he vuelto a cantar, pero un poquito todavía herido. Por eso te decía, no quiero forzar mucho la voz. ¿Petece algo bonito tu conquera? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Sí? Ah, que claro. ¿Te decías que viene el videoclip? ¿Qué más viene? El videoclip de Proceso y Metidas se viene una nueva producción de la mano de mi amigo Coquito Guzmán, donde siempre trabajo. Estoy en conversaciones con David Núñez para la producción de un nuevo tema, ¿no? También en versión cumbia. Pero si bien es cierto, si mi mundo musical es la cumbia, cuando el público me contrata para un evento, para una casa, para una fiesta, un matrimonio, mis géneros musicales son variados. Variados. Hay dos formatos. La parte de situación profesional de la orquesta en los vídeos, en lo que veas en redes, que es netamente cumbia. Correcto. Pues tu intu, tu escudo, tu tema de identificación generada, no sé por lo que sea. Y en las casas sí puede cantar de todo. Claro. O en sede. Exacto. No, en realidad sí, porque hay animación, hay baile, hay coreografía. Slipers, bobos. No, no. No, no. No creo que puedes, este... No, no, no creo que puedes, este... Ya no, ya sé que te pude ir a lo que quieras. Temáticos así. Claro, como se me pegó los temáticos. Exacto. ¿Dónde te encuentran para contratar? En todas las redes sociales, carlos, loli y orquesta. Instagram, TikTok, YouTube, carlos, loli y orquesta. ¿Y el teléfono? Al 993768205. Es contrato, chicos. Ahora vamos a ir, por favor, bórrenlo inmediatamente. Carlos Loli, yo quiero agradecerte de estar con nosotros el día de hoy en el programa. Creo que acá viene algo que las casas te voy a invitar mientras lo están haciendo atrás. Quiero contarte que hoy, cada miércoles a las 6 de la tarde, vamos a tenerlos en vivo de Café Conversa verano 2024. Desde Rescovar Colmena 7 de 7, porque puedes llegar aquí, vas a escoger y vas a tener una gran variedad de cosas que pedí. Te muestro lo que puedes pedir. Lo pueden ver, aquí está todo. Ay, perdón, estaba abriendo. Ahí está. Esta carta va a ser tu carta de inicio en la diversión. Rescovar Colmena 777. Vas a verlo todo y puedes pedirle todo. Trabos variados. Hay comida, hay piqueos. Hay comida, hay piqueos. Ahorita nos muestran el piqueo. Vas a poder estar eso. Viniendo a Rescovar 777 en la Colmena, el teléfono centra de Lima, y la transmisión en vivo de Café y Conversa a las 6 de la tarde, en adelante. Todos los viernes en punto a las 6 vamos a reencontrarnos. Antes de terminar la transmisión, hay algo ahí que nos pregunten. Mientras lo averiguamos. ¿Qué música nueva traes para este año 2024? Dila, ¿qué música nueva hay para el año 2024? Para este año 2024 estamos con la promoción del Buen Amante, que recién se está promocionando. El precio de tus mentiras es que se viene el videoclip, que no se lo pueden perder porque hay dos personajes centrados en la historia. Y estoy seguro que le va a interesar mucho el protagonismo. Y bueno, y se viene un nuevo tema de la mano del corte humano y una nueva producción de la mano de David Núñez. Davidcito es un joven que se formó conmigo desde muy niño en el mundo de la música. Podría decir yo que es como un pupilo, ¿no? Ha crecido, ha surgido muchísimo. Y hoy en día, pues, está viéndolo muy bien. Es compositor. El compositor es cantante también en mi orquesta. Y yo me siento contento y orgulloso de tenerlo a mi lado de trabajar. ¿Quién preguntó si la persona que echó la pregunta no se olvida de dejarle su DNI, su número de celular, su nombre, para poderle regalar esto? Por preguntar en vivo y en directo en el programa. Siempre va a ser así. Cada pregunta de cada participante, cuando demos la alerta, va a tener premio en vivo y en directo. Solo que aquí por día no lo vas a recoger. ¿Correcto? Déjenme sus nombres, quienes han preguntado nombres, apellido, DNI, y su teléfono para poderlo llamar y regalarme este oro musical que tengo acá con un cantante peruano, que es peruano. Hay que consumir lo nuestro. Hay que valorar la música nuestra que nos pone, nos entretiene el alma y nos recuerda, el pasaje de nuestra vida, buenas y malas y todo. Me invitan acá. Oh, sí, gracias. Muchas gracias. ¿Tú lo que llamas? José. José. José te está sirviendo. Cuando tú vengas, aquí lo vemos José. Si lo ven en la transmisión, lo puedes ver ahí. José, saludos. Gracias. Chicos, también están detrás apoyando la transmisión. Salud, cariño. Salud. En nombre de Capi Conversa, en nombre de Resto Bar, te agradecemos. Resto Bar, comienes 777, te agradecemos que estés con nosotros. Gracias por la invitación. Que nos hayas dejado conocer. Gracias. Gracias a todos tus seguidores, a toda la gente que se conecta y que estamos seguros que más tarde, mañana, va a seguir teniendo reproducciones de videos. Les enviamos un abrazo fuertísimo a todos. Darles las gracias. Y bueno, este es un año de mucho emprendimiento a la hogar. Y estoy seguro de que tanto a ti, como a mí, como a cada uno de ellos, a Javi, muy bien. Ah, no, sí. No es de H&M, porque está aquí. Yo no calmo, pero sí a mí. Definitivamente. Si no hay, tenemos que darle con todo para salir adelante. Antes de finalizar la transmisión, quiero agradecer a mis dos padrinos, el actor de cine, el actor de televisión, Antonio Garrué, que está viendo el tema, y a mi madrina, Susan León, con quien estamos iniciando activaciones pronto en el Colón Norte. Gracias, Susan León, una gran favorita mujer. Gracias a Resto Bar, comienes 777. Finalizamos en vivo y en directo el primero de verano de nuestro programa Capi Conversa. Cuatro años, porque Capi Conversa, Carlos Loli, que está, Susan León, Antonio Reyes, es eso, y tú, y más. Gracias, chicos. Vamos, hasta pronto, vamos.